Los amantes del chocolate ya tienen un buen pretexto para comerlo sin remordimientos de conciencia. Un reciente estudio revela que consumir 100 gramos diarios disminuye el riesgo de sufrir ictus e infartos, además de que ayuda a reducir la tensión arterial. Los investigadores de la Universidad de Aberdeen, Escocia, han encontrado que las personas que consumían chocolate tenían hasta un 23% de probabilidades de no sufrir ictus e infartos, en relación con los que no lo hacían. Para ello estudiaron durante 12 años el comportamiento de unas 21.000 personas. El estudio concluyó que la mayoría de los que comen chocolate tendían a sentirse más jóvenes, con un menor peso y cintura, además de menor presión arterial. Eran menos propensos a tener diabetes y más probabilidades de llevar a cabo una actividad física regular. Comer chocolate es más que saludable.